Nos sentimos muy complacidos del voto de la Sala Constitucional porque de este proceso sale muy fortalecida nuestra democracia y el respeto a la institucionalidad, pero sobre todo el respeto a la autonomía que tiene la Caja en materia de manejo del seguro de salud y seguro de pensiones, lejos del manoseo político del Poder Ejecutivo, como quedó evidenciado a través de este voto de la Sala Constitucional. Ahora bien, por parte de Sina de Afines, este proceso no ha terminado y nos referimos a que hay una serie de acuerdos tomados por la Junta Directiva Interina que atentan contra la imagen de la Caja y en contra de las finanzas de la misma institución. Es por eso que en los próximos días estaremos presentando ante el Ministerio Público las denuncias pertinentes porque, repito, esto ha atentado contra un marco normativo que lleva estos equilibrios a favor de todas y todos los costarricenses, tomando en consideración que la Caja costarricense es la institución más importante para toda la ciudadanía. Por otra parte, consideramos nosotros que quedó totalmente evidenciado el interés del Ejecutivo de desbaratar nuestro modelo de seguridad social e incluso hasta utilizar algunas políticas irresponsables de terciarización. Creemos nosotros que en este momento este voto de la Sala Constitucional debe revestir a la Caja para que funcione de manera eficiente a favor de la lista de espera para procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Y tenemos un gran compromiso por la mayoría de funcionarios de la Caja que estamos a favor de la salud de todas y todos los costarricenses y este voto debe revestir precisamente a las altas autoridades y a todos los funcionarios para efectos de ser exclusivos y excluyentes pero a favor de la salud de todas y todos los costarricenses. ¡Gracias!